Yo tengo muy claro, pero muy muy claro mi lugar, mi espacio y mi tiempo. Mi lugar, mi espacio y mi tiempo. Soy Sergio Salomón, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Y tengo clarísimo mi lugar, mi espacio y mi tiempo. Y en ese sentido lo único que me interesa es entregarle el gobierno a quien el pueblo decida. En medio del proceso electoral enfatizó que su única misión es entregar un pueblo unido y sin divisiones, acción que se comprometió al asumir la gubernatura. Mis pocos más de 710 de mandato no se constriñen a la agenda electoral en lo absoluto. Eso que lo tengan muy claro todas y todos. Aquí gobernamos para todas y todos sin colores y ni filiación partidista. Y no voy a detener el progreso ni a distraer un solo centavo del erario público que no tenga que ver con el progreso de Puebla. Remarcó que la política de progreso que aplica en los 217 municipios no debe confundirse con política partidista y los alcaldes deben denunciar públicamente cualquier tipo de presión previo a los comicios. Y que no buscaré ni cogobernar, ni generar, ni incidir en los próximos gobiernos que vienen, ni tampoco en las candidaturas, ni tampoco en los procesos electorales. Enfatizó que las opiniones de personajes políticos deben reducirse a propuestas claras para el electorado, evitando utilizar a la ciudadanía y el tema de la seguridad pública como lucro. Entre los políticos, no con la ciudadanía, no por encima de la ciudadanía, ni utilizando la ciudadanía. Lo digo para todas y para todos, de mi partido y de los otros partidos. Al ser respetuoso de la norma electoral esta semana, tendrá una intensa actividad pública para que a partir del 1 de marzo, cuando inicien las campañas, su actuar esté apegado a la ley. Una vez concluyan las elecciones, seguirá abonando a la unidad y al progreso de Puebla. Con información de Adán Morales y Com Noticias.